Dicho programa ofrece recursos, medios y estrategias que contribuyen a optimizar la gestión de las entidades sociales de Galicia. Ayudar a la sostenibilidad de las entidades sociales. Si lo ponemos en unas palabras un poco más llanas, ayudarles a captar fondos de una manera profesional, con formación, con consultoría, en algunos casos incluso con ayudas para contratar personal especializado, pues pretendemos acompañarles en esta tarea, incluso como novedad en esta tercera edición de Más Social, incorporamos una solución web, una página web, que permita mejorar la presencia de estas entidades en Internet. El programa lleva en funcionamiento tres años y en él han participado 76 entidades sociales de toda Galicia.